Hoy hablemos sobre cambiar el juego. Luego de editar varios años, entendí que hay un sistema de educación, porque es difícil gestionar miles de alumnos, así que tiene que sistematizarse. Pero a veces esto no se adapta a las necesidades específicas de determinados alumnos y siempre hay el problema de no poder personalizar, en una época en donde todo se personaliza. Pero vimos cómo resolverlo y comenzamos KGDM. La educación está orientada a ser por demanda. El maestro llega cuando el alumno está listo. No podemos realmente seguir una currícula y esperar lograr grandes resultados si es que uno no ha logrado asimilar los conocimientos y las experiencias. Y cada uno lo asimila a su ritmo y de acuerdo a sus intereses. Así que debería ser, suene bien o mal, como una máquina expendedora, donde tú lo que realmente estás listo para asimilar, fíjese. Para que la cosa fluya de forma pedagógica, empezamos KGDM como nuestro primer piloto online y luego emigramos a presencial porque era lo que la gente requería. Quería experiencias. Y ha sido un éxito. Estamos como que en el break de la sesión del primer piloto de clase con Smoke. ¿Dónde está? ¿Se perdió? Está por ahí. Está con la lonchera. Está con la lonchera. Ha venido ahí Pix2i, Elliot. Y justo estuvimos haciendo un live. Chévere la recepción. La gente pide ya réplicas. En agenda también taller de Final Cut. Seguimos pues con el video. La idea es nosotros también aprender. Así que corrimos experimentos como levantar un circuito cerrado para poder compartir mejor el tema de caligrafía. Lo ideal es considerarse siempre en una beta constante. Como que no hay excusas como para dejar de hacerlas. Es la primera mustachín que tengo. De verdad, siempre he querido una. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahora a todos. Tanto la gente que está consumiendo los contenidos en el piloto, los instructores, las marcas que nos están apoyando. Lo que me gusta es que se puede demostrar que desde donde estés, así seas un grupo pequeño, uno incluso, o cuatro, puedes hacer un cambio cuando tienes claro qué quieres solucionar cuando realmente es parte de tu propósito. Viene taller de edición, Final Cut, como siempre con sus agregados, sus regalos. Así que si le estás agarrando cariño a estos contenidos, no te olvides, compártelo. Es nos ayuda un montón. Y sobre todo, no perdamos el contacto. No dejes de trabajar duro. Y tengo que añadir.